Por su parte, agencias federales han anunciado que están trabajando para crear un centro de investigación sobre el cambio climático enfocado en la industria de seguros. Y bueno, en otras noticias, el Buró de Mejores Negocios tiene múltiples informes de estafas de tarjetas de crédito. Los estafadores prometen reparar el crédito o eliminar la deuda a cambio de un pago. Si se paga la cuota, el estafador toma el dinero, además de cualquier información personal, y desaparecerá o simplemente no entrega todo lo prometido. Vanessa Morán experimentó esto de primera mano. Y nunca supe nada de nadie después de eso. Desaparecieron y fue entonces cuando comencé a investigar por mi cuenta y me acerqué a BBB. Me acerqué a mi banco para cerrar mis cuentas. Fue un desastre total, un total de más de 12 mil. El Buró de Mejores Negocios dice que si se le pide pagar por adelantado el servicio de consolidación de deudas, esa es una gran bandera roja a tener en cuenta.